Mirad lo que tenemos aquí, preparando, el lanzamisiles de Yetragón, que de hecho vamos a echar aquí, venga va, Anubis, haz lo tuyo, ahí venga va, madre va a tardar esto, eh, venga va que te ayudo, he colocado todos los huecos de pal, tengo la palpedia colocad inchi, aquí hay un hueco que es de este, más luego Yetragón que iría pues por aquí, en fin, sabéis, ¿no? Y aquí he dejado un hueco porque aquí va Anubis, y le he dejado un hueco, que hay que cargarse otro Anubis, por cierto, ¡buah! Increíble, eh, y salió así, de nivel 50, con poco común y adiciona el trabajo, a ver, sácalo a ver el tamaño, ¡uy, Anubis! Bueno, ahora lo ponemos, ¡oh Dios! ¡Míralo! ¿Cómo me mira? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde va? Va a enfriar eso, ¡anda! ¡Pero qué cispote! ¡Míralo! ¡Esto sí no me lo esperaba! ¡Se pone de bolete! ¡Pero qué cojones! ¡Ándalo! ¡Qué majo! Hay uno que ya tengo nombre para él, ¿dónde está? El... Machacador, ¿dónde está? Machacador de los furtivos, este se va a llamar... ¡Antonio! ¡Anonio, no! Este se va a llamar... ¡Antonio! Porque me apetece, tiene cara de Antonio ¡Hostia! ¡Lanzamisiles de Yetragón, eh! A ver cómo funciona esto, espérate ¡Ven, Yetragón! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Qué velocidad! ¡Flipas! ¡Misil aéreo! ¡Oh! ¡Várgame, dios! ¿Y por qué hay madera volando aquí? ¡Tía, este va rápido, eh! ¡Va rápido, Yetragón! ¡Flipas! ¡Uy, beacon! ¡Uy, beacon! ¡Yo que le había cogido cariño, eh! Por cierto, tengo aquí un plano del rifle de asalto 1, que es poco común Y no sé si hacerlo, tío Igual hasta me renta, eh Fíjate lo que te digo No sé, no sé, ya veremos Te diría de ir a por... Jormuntai Vamos a por Jormuntai A ver qué tal Vamos a por él, a ver si de un casual... ¡Oh! A ver si de un casual me saliese la hembra Va rápido, eh Va rápido de pelotas, tío A ver, Jormuntai ¿Dónde estás? Que vengo en un dragón volador Dispuesto a hacerte así ¿Pero qué? Y ahora se tiene que recargar No le he dado Hostia, esa la ha dolido, eh ¡Oh! ¡No, tío! ¡No! Que no lo quería matar, hombre No quería matarlo, tío Perdón, Jormuntai Fue un error de cálculo Nos cargamos a Nubis Voy a por a Nubis Ya va, vamos a por a Nubis Luego habrá que intentar a Jormuntai de vuelta ¿Nubis? Ah Toma, Nubis ¡No le da! ¡No le da! ¡No le da! ¡Buah! Terrible O sea, te duele, eh A Nubis O sea, te duele, ¿verdad? Vale Necesito que salga un macho, por favor Bueno, que se quede primero Y luego ya Joder, quédate en una rosa Por lo menos Venga, va Quédate, a Nubis Muerto pisado a caballo Quédate ahí No, no quiere Bien, a Nubis Bien Ala Imperatierra y Estratega de la Fortaleza Me dirbe Vámonos Espérate Venga, ah, sí Desahógate si quieres Y el tragón Dale, dale Revientalos a todos Ahí, ahí Te falta ese Muy bien, hombre Increíble Es macho Y el mío es hembra ¡Sí! Venga Vamos a ponerle a tener bebés Mira, métete aquí con tu compañero Y ala Tengan bebés Y darme uno bueno Por favor Me gustaría intentar a Blasemuth De hecho voy a ir a intentarlo Sí Vamos, dale Mosilla Que líen Es más chiquitino Es cosa mía ¿Por qué es tan pequeño? Lo veo más pequeño Lo veo más pequeño De la cuenta ¿No? ¿Va a ser un alfa? Ha salido pequeñito Este El flipao Eso tampoco es la hidrobomba Mosilla Eso sí Eso le duele, ¿eh? Venga, y el tragón Pelea un rato Hazle pupa En el punto de mira Ahí, ahí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos Dame el plano Blasemuth Dame el plano Por favor No 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 me lo da, ¿no? Joder Qué putada, tío Bueno, vamos a intentar a Beacon Una vez Vamos a darle una vez a Beacon A ver qué pasa Oh, que lo mato Espérate Bájate Le iba a atacar, ¿eh? Vamos a tirarle una verde ¡No! Beacon Necesito el plano de la pistola Si me lo da Pues tú, fíjate Bien Se quedó la primera No, tío No Pero, ¿por qué? Venga, va Voy a por su Zaku una vez Vamos a intentar A ver si nos da el plano de la escopeta A ver, Palladius Lúcete Dale, dale Pelien, pelien Y Vamos, pelea, Palladius O sea, como si ya, eh Que tiene ataques de agua Me ayuda la picha Bueno Pues que sea lo que tenga que ser Pues no No pudo ser A ver No Pues muere Adiós, Zaku Plumas Órganos de la ignición Y componentes de civilización Y componentes de civilización antigua Tío Pero los planos que busco Olvídate ¡Anda! Si hay lore aquí No lo vi Estoy ciego, eh Marcus Drider Entrada 1 Vale Vale, 2 huevitos lleváis Ah, no Llevan 4, eh Venga, va Vamos a ponerlos en cuba Les voy a dejar que tengan No, espérate ¿Cuánto les queda para tener otro? Voy a esperar a que tengan el último Incubo los 5 a la vez Vale, vamos a dejar preparando El sillín de Jormuntai Me apetece ¿Y por qué no? Eh, venga, va Ala, ya se hará Bien, Anubis Bien Espérate que ahora os quito de ahí, eh Pon aquí Pon aquí Pon ahí Pon ahí Y pon ahí Una hora cada uno ¿No deberían ser 40 minutos? Bueno, da igual Y tenemos Sillín de Jormuntai Hostia, eh Lo mata Se me olvida que tengo bichos demasiado Poderosos Uy, Frostalion Es tentador, eh Pero tampoco sé si me lo voy a poder cargar ¿Qué hace, Frostalion? Bueno, le quito poco, eh Le quito bastante poco Es más Me ha matado Me mató Me mató Me mató Por listo Voy a poner a las dos pacas Para que tengan un bebé A ver qué ocurre Vamos a poner Paca 1 Paca 2 No sé lo que pasará Pero vamos a intentar que tengan algún bebé ¿Te llevan bien? ¿Se atraen? Sí, se atraen Bueno Madre mía La hembra es más grande que el macho, eh Yo no digo nada Lo va a reventar Rifle de asalto poco común Venga, va Iniciar producción Muy bien, Lunaris Tenemos 400 de poder Y 320 Bueno Gana 80 de poder No está mal Dame balitas de estas Todas las que se puedan 428 balas Tengo 700 balas Tengo 700 balas De este arma Voy a guardar los corazones Y esto Guarda esto, esto y esto Y los hueviños ¿Cómo van? Le quedan 9 minutos Me cago en su puta madre Venga, va Voy a intentar al cabrón de la nieve Venga, va A por él Vamos a intentarlo A muerte Ah, que gasta los dos No, me he quitado Que me quemo Que me quemo A ver la cabecita Vamos Ataca tú ahora Necromus Dale, dale Ahí No Vamos, Palladius Te toca a ti No Palladius es el que había sacado No Tampoco quiero que me mate Dale, dale A ver, a ver Para No sabía que eso te hacía daño Tío Y he gastado un montón de balas Tronco Es que no me jodas Pues lo vuelvo a intentar Me suda la picha Tío Que atraviese la columna Me parece un poco fuerte Pero vale Vamos Coño Protégeme Necromus ¡Yuto! Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Barramos Recarga Vamos, Palladius Te toca a ti Te viene Dale, 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 dale Pero no le hace nada No, tío Ah, sí, sí Le pilla Le pilla Le pilla Vamos, mosilla Nooo Nooo Hijo de la gran Puta Vamos, 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 vamos Dale, dale, hazle sufrir A este hijo de la gran puta Hazle sufrir, mosilla Dale, 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 dale No Me vas a dar, cabrón Vamos, te toca, nubis Corre Dispara Vamos, 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 vamos What? Vamos, ye, dragón Dale lo que no supo retener Dale, 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 dale Corre, recarga No Ven, ye, dragón, corre Tome, plomo Dale, dale, dale ¿Dónde está el rifle? Estoy concentrado, eh Aviso Vamos, necromos Dale, dale, dale Hazle daño Hazle mucho daño Hazle mucha pupa Vamos, paladius Lucha tú ahora Ahí me voy a quedar, ¿sabes? La concentración máxima Hazle comer No, no No, no, muchas bolas sombras para mi cuerpo Me ha dado El cabrón Dale, dale 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 Y me ha dado, ¿eh? Oh Ahí, ahí, ahí Dale, pupa Pupa Vamos, vamos Atácale Espera, espera No puedo No le veo la cabeza Mosilla, te toca Dale, 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 dale No, no No Buena hidrobomba No Me creía que me mataba Vamos, Anubis De esta mosilla Descansar un poquito Ya no tengo balas Corre, corre Corre, corre 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 No veo Corre 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 Escopeta Corre Corre Yetragón ¿Dónde está El hijo de la gran puta? Corre No veo nada No veo nada Dos minutos Nooo Necromus Dale Que duro es Tío Es que es duro de cojones No, Necromus Vamos Palladius Dale tú ahora Bueno Lo congela No me va a dar tiempo Tío Si hubiese tenido la munición que he gastado antes Si que me lo cargo Pero esta vez Yo creo que no Vamos Yetragón Haz lo tuyo Dale, dale No veo Minuto 20 No Ni de fucking conios Corre 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 Ven, Yetragón Ven Oh, que mal Que mal, tío Corre, baja Que parece que no Pero todavía le quedan 12.000 puntos de salud Sabes Me va a matar Uff Vamos Sí Hijo de puta Manda el logro De que me lo he cargado Al hijo de la gran puta Oh Dios Sí señor Se pudo Oh Se pudo Soy puto Ah, motherfucking Conios No llego ahí, eh Oh, que bien Alá Todos los voces derrotados Madre bendito de Dios Me han sobrado ¿Cuánto? Cinco segundos Va justo Imposible Ahora Sin balas Sin cohetes Sin cartuchos Ni na Pero Puto amo Of the fucking Conios Y muy bien equipo Sí señor Todos Y cada uno de vosotros Sois la hostia Te lo prometo que sí, eh Ven un momento Oye, Tragón Que si no No cojo esto Tengo que cogerlo Que si no No me quedo a gusto Alá Dame esa estatuilla Bien Vamos Cabrones Hijos de puta Oh Necesitaba desahogarme Dios Qué bien, eh Me lo he cargado Al final Yo me creía que no, eh Digo Oh, tío El tiempo No, tal Boom Se murió Oh Pues chicos Eh Palworld pasado Sí Palworld completado Tenemos completada La palpedia Con todos los registros Nos hemos cargado A todos los alfas Y nos hemos cargado A todos los bosses Del juego Uh Ha costado, eh Ha costado Y van unas cuantas horas De juego también Debo decir Pero Joder Al final se ha logrado Y me ha molado, tío Ah Increíble Increíble Pasadinchi Espérate Faltaría por ver Una cueva helada Que todavía no he visto eso Y luego ya Pues hacer diferentes cosas Y quieres hacer una crianza De algunos en particular O Sabes Eso sería lo que falta Pero yo ya Doy el juego por completo, eh O sea Que ni tan mal Madre de Dios Virgen de la Macarena, tío Eh Espérate Pues ya que estoy Me voy a asomar a esa cueva A ver si estuviera abierta Y la registro No tengo balas Pero me suda la picha La verdad No, está cerrada Me cago en su puta madre Quiero visitar una cueva Del hielo De esas Coño Mira lo que hay aquí Ala Para mí No hay una cueva, tío Mira una cueva Espérate Y la que estoy la marco Ven, ya tragón Ven Ponte aquí Y hacemos así Y hacemos aso Y hacemos asu Ala Marca Vamos para adentro A ver lo que hay aquí De nivel 45 Esta cueva Venga, va Vamos para adentro Esto no No lo llegué a examinar Estas cuevas A ver que bichillos salen aquí Pero antes Vale, llevo el rifle Ah, mira Retiro Chris Salen cuevas de estas Ojo, eh ¿Qué te pasa? ¿Y yo? ¿Qué ha sido eso? Madre de Dios Ya decía yo Y este bicho ¿Dónde saldrá, tío? Que por fuera no está Pues mira dónde está Que duele, retiro Imbécil Quédate ahí Anda Ay, cómo se peta Bien, retiro Bien Ala, has pillado Tres de diez Tombad Pero qué ciruelos Tombad de level 42 Flipas, eh Que sí, Tombad Que te vayas a cagarla Déjame paz Déjame paz Vale Pinto, pinto Gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera Pin Pon Fuera O venga Mira, Maraiz Sale aquí también Esa te duele, eh Esa te duele ¿A que sí? Imbécil Toma ¿Te quedas? No se queda Quédate, Maraiz Por favor What? Eso no vale Trampas, trampitas ¿Qué bolitas tengo? A ver, una amarilla Probemos Uy Un cuatro por ciento Cuidado que igual se queda, eh Bien, Maraiz Tío, te ha costado, eh Ala, tres de diez Anda, y todavía me sigues tú Flipao Espérate, hombre ¿Qué te vas a poner chulo conmigo, Tombad? Eh, espera, un segundo Un Tombad de level cuarenta y dos Lo cambio por el mío No me hagas gastar tantas pelotitas, Tombad Por favor Bien, gracias Es un poco mierder Pero bueno Uy ¿Qué ha pasado? Uy ¿Qué ha pasado? Uy ¿Cómo se me va la mano, tío? Tengo un tic ahí en el dedo Me lo tengo que mirar Seriamente, además ¿Quién será el boss? ¿Quién será? Un retiro, Chris ¡Hala, chaval! ¡Qué pedazo de monstruo! Flipas, eh ¿Qué está durmiendo? ¿O por qué coño está así tirado? Está durmiendo, ¿no? Sí, sí Míralo como soba Míralo Ahí va, perdón Ha pasado muy cerca de su cara Y se ha despertado Cosa que no quería que ocurriera Espérate O sí, ya Infierno Aliento de fuego Y dispersión flamígara Mismamente A ver, Mosilla ¡Lúcete! Es casi nivel 50, Mosilla, eh Poquísima broma ¡Hala! ¡Qué pisotón la ha dado! ¿Qué viene? Bueno, si lo puedo capturar Se ha estado olido, eh ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Lo atropella! ¡Pobre Mosilla! ¿Qué vas a hacer, Mosilla? No hagas el infierno, eh ¡No! ¡No! Espera, anda Espera Porque como salga Mosilla Igual te revienta, amigo Que eres 100 veces más grande que él Y te parte la madre Tirito en el cuerpo Venga, va Déjate atrapar Restiro No, hombre, no Au Venga No, tío Déjate atrapar María ilusión Bien, hombre Bien ¡Hala! Restiro Cris 4 de 10 Y encima versión Alfa Y tenemos cofreciños A ver qué me dan Tenemos Fruta técnica de tierra Lanza Pétrea Y un diamante Un manual futurista Y otro diamante Bueno Bueno No está mal ¡Hala! Ya sabemos lo que sale dentro De estas cuevas Los puñeteros Restiros Cris Y los tombas Que me han sorprendido, eh Me ha sorprendido El puto tomba Mira, el manual futurista Que te da 3 puntos De tal ¡Ay! Hogar, dulce hogar Chicos Chicas Se acabó Palworld En directo Ha estado muy bien Le he dedicado un montón de horas Más de 125 horas Creo que tengo registradas En este juego Nos lo hemos terminado entero Hemos registrado A todos los bichos Nos hemos cargado A todos los jefes Del sindicato Rain Y realmente Ahora mismo Hay poco más que hacer En cuanto a variedad Ya sería pues Si quieres criarte algún bicho en especial Si quieres hacer cosillas No sé Si quieres intentar pillar algún brilloso más Que ya sabéis que eso es random Es tener suerte Tienen un porcentaje de aparición No sé de cuánto Pero lo tienen Pero como para traerlo en directo Yo creo que hemos llegado a su final Y Pues nada En futuras actualizaciones Si es que se vienen Que yo espero que sí Veremos a ver ¡Hostias! Me estoy despidiendo Y no hemos visto Los hijos de estos ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Ya no folléis más! ¡Madre mía! ¿Qué más van a follar? ¡Si se han comido todos los pasteles! ¡Ay! No hemos visto Anubis Tampoco A ver Huevo rugoso gigantesco Anubis Estratega de la fortaleza Imperatierra y Estratega de la fortaleza Imperatierra y Estratega de la fortaleza también Corredor y Estratega de la fortaleza Y por último Imperatierra y Estratega de la fortaleza ¡Mmm! Con eso ahí Y lo dicho El juego me ha gustado Sí que es verdad Que llega un punto que se hace un poco repetitivo Y que su mayor atractivo Es el hecho de registrar a todos los bichitos A todos los bichitos A todos, todos, todos Que los tengo todos Y nada Ya digo que en futuras actualizaciones Seguramente Volvamos a estar por aquí Estoy deseando a ver si es verdad Que añaden algo por este lado O yo que sé O por aquí arriba Que se supone que van a rodear todo esto Estaría bien Pero no lo podemos saber Hasta entonces Gente Ha estado muy bien Esta aventura de Palworld Pero Por hoy Hemos terminado Así que nada Ha sido un placer Compartirlo con vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!